En la densidad hicieron que tú y yo no volvamos a pasar Oh, con el sonador de las quebradas de Lunciápolis Lo rudo rey, ese sí faz la diferencia Y así que el camino de la vida, con el mundo sin lo que se rompe Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soldaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar